En el uso de la palabra el diputado Diego Matías Mestre. Gracias, Presidente. La verdad es que es difícil acompañar este proyecto de presupuesto teniendo en cuenta las bases que ha tomado el gobierno para el año que viene. Si tenemos en cuenta que se establece una inflación para el año que viene del 29%, pero para el Banco Central va a superar el 40%. Si está establecido un crecimiento, se prevé un crecimiento para el año que viene, después de esta pandemia y después de esta difícil situación que estamos atravesando de 5,5 puntos del PBI, ¿quién puede creer que realmente podamos crecer 5 puntos del PBI el año que viene? Cuando el dólar está previsto el año que viene a 102 pesos, pero hoy la mayoría de los argentinos que quieren acceder a esta moneda estadounidense, tenemos que pagar casi el doble. Cuando el déficit primario está previsto en el 4,5 y ahí está previsto casualmente para el año que viene la eliminación del ATP y del IFE, dos herramientas que hemos apoyado y que obviamente son importantísimas para la sociedad argentina, tanto este año como el año que viene. Cuando se prevé que los ingresos fiscales van a crecer 9,29 billones de pesos, casi 50% en términos nominales. Cuando ganancia e IVA está previsto que crezca la recaudación del 38 y el 46% respectivamente. Cuando los aportes y contribuciones están previstos que crezcan 40%, pero lo ya dicho aquí, según el INDEC, 3.750.000 puestos de trabajo se han perdido en los últimos meses. Entonces, ¿quién puede creer que este presupuesto tiene bases sólidas? Por más que alguien crea que esto tiene algún vicio de realidad, el gran problema que tiene este proyecto de presupuesto y el gran problema que tiene este gobierno es que no hay plan. Yo sé que a ustedes les molesta que nosotros se los digamos, pero no se los decimos solamente desde la oposición. Se lo está diciendo el pueblo argentino, se lo está diciendo el mundo. No hay un plan de desarrollo productivo. Deberían estar trabajando, todos juntos deberíamos estar trabajando en un plan nacional de exportaciones. Trabajando para agregar valor a nuestros productos, sobre todo de la agroindustria, de la economía y del conocimiento, que somos potencia ya latinoamericana. Pero eso no se ve. Y no se ve porque casualmente las señales que da el gobierno desalientan la inversión, desalientan a los emprendedores, desalientan a los comercios y las industrias que cierran sus puertas, que los jóvenes si quieren ir al país. Así es imposible que tengamos un futuro en la Argentina y nosotros queremos ayudarlos, queremos colaborar, queremos que a la Argentina le vaya bien. Y más allá de la inflación, que también se ha dicho aquí, 4% va a ser la de octubre y todavía quedan dos meses, somos una de las 8 economías en el mundo con más alta inflación, que casualmente esto tiene un círculo vicioso que nos lleva al desabastecimiento que ya estamos viendo, no solamente en las materias primas, no solamente en las manufacturas, en la industria pesada, sino también en la alimentación. Y esto casualmente tiene que ver con los que menos tienen, que ya estamos viendo que hay desabastecimiento en los productos alimentarios, en un país como la Argentina. Pero más allá de estas cuestiones generales, quiero hacer hincapié también en estos pocos minutos que me quedan en dos o tres aspectos. El primero tiene que ver con la educación, Presidente. Nosotros entendemos que la educación es la herramienta de transformación social que tienen los pueblos. Y aquí hay un ajuste a la educación, porque según la ley de financiamiento educativo, debería ser el gasto del 6%, la inversión del 6% del PBI, y aquí está prevista en el 3,8%. ¿Cómo mejoramos la calidad educativa así? ¿Cómo achicamos la brecha que ha habido este año con los que se han podido conectar y los que sí se han podido conectar? Así es imposible. El otro aspecto, lo que tiene que ver con los incendios. Usted sabe que provengo de una provincia como Córdoba que literalmente se ha prendido fuego. Hoy el norte cordobés, Tulumba, todavía tiene fuego, hace 4 meses que tenemos fuego. Córdoba y 13 provincias argentinas. Un verdadero ecocidio. Un millón de hectáreas se han quemado, 300.000 en la provincia de Córdoba. Y vemos aquí en el presupuesto que se reduce el 41% del porcentaje de fondos para los gastos y para la capacitación del personal. Pero ¿cómo se justifica esto? Defensa civil y protección civil, otra reducción del 20%. El Fondo Nacional para Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que según la ley debería ser el 0,3% del presupuesto, 25.000 millones de pesos. Está previsto en 1.200 millones de pesos. No hay prioridades, ni para la educación, ni para cuidar el medio ambiente que es nuestra tierra. Y como si esto fuera poco, lo que aquí se dijo también en relación a la defensa, 1,7% del presupuesto, lo más bajo de la historia. Estamos hablando de la seguridad nacional, ni más ni menos. Y para ir cerrando, Presidente, el tema de los jubilados. Ya mucho se ha dicho aquí, pero es inadmisible que se haya derogado por decreto la ley de reforma, la ley que reformamos en el año 2017, que se haya hecho por decreto que todavía no tengamos una nueva ley que asegure la movilidad jubilatoria. Se le prometieron el 20% de aumento a los jubilados y les mintieron en la cara, han cobrado menos y ni siquiera está previsto en este presupuesto cómo se le van a actualizar las jubilaciones para el año que viene. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.